¿Cómo fue tu niñez? 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 No fue la mejor del mundo en ciertas cosas. Yo vengo de una familia súper pobre. Mi padre trabajaba en una fábrica de aceite, toilet y lavamanos. Mi madre a veces iba a otra casa y lavaba ropa a otra gente que tenía mejor oportunidad para pagarle. Mi madre también vendía helado en la casa. Vendía hielo, cosas que yo le ayudaba a hacer. Vendía helado en la escuela. Y nada, súper orgulloso de ese proceso que pasé para ser quien soy hoy en día. Oh, wow. Bueno, esa siguiente foto que podemos ver ahí, estoy con un primo mío que se llama Eduardo. Eso fue en un torneo cerca de mi pueblo. ¿Qué te imaginas que hubiese sido de la vida de José si no hubiera decidido por el camino del deporte? En realidad, no lo sé, porque desde muy pequeño eso fue lo que yo vi. Desde ver a mi abuelo contándome su historia de que él siempre jugó pelota y siempre llevó eso en la sangre, como que fue lo primero que yo vi. Y eso fue lo primero. Entonces, como que no puedo pensar en otro futuro, porque yo empecé a jugar pelota demasiado pequeño. ¿Qué podría ser yo? Bueno, quizás rapero, porque me gustaba la música mucho en la escuela, pero no veía la música como una prioridad, sino mi prioridad fue llegar en la pelota. En esa foto tenía como 14 años. ¿Cómo fue tu pubertad? ¿Cómo fueron esos años de adolescencia para ti? Los años de adolescencia para mí fueron, no fueron tan fáciles que digamos, porque yo estaba en la escuela, yo tenía que ir del pueblo que yo soy, tenía que ir a la ciudad a jugar, tenía que coger dos conchos, o sea, tenía que coger una guagua y un carro. Tenía que ir a la escuela también. A veces yo llegaba, salía de mi casa, me decía, a las siete y media de la mañana, llegaba a las once y media, doce. A las dos y cuarenta y cinco, tenía que estar ready para ir a la escuela. Llegaba a la escuela a las dos de la tarde. A las seis tenía que salir de la escuela y irme otra vez para la liga, porque estaba aprendiendo a batir a las dos manos y tenía que hacer ese sacrificio todos los días. Y yo llegaba a mi casa en el día a día a las nueve de la noche todos los días. Esa persona que está ahí es la persona que más llevo en mi corazón. Nada, súper orgulloso de mi papá, orgulloso por el camino que quiso que yo cogiera. Y más que mi papá me dio todo cuando no tenía nada. Esa foto me llega mucho recuerdo a la mente, porque cuando yo firmé mi primer contrato profesional, fueron a decirle a mi papá en su fábrica, José, yo creo que a su hijo lo van a firmar, tiene que salir de trabajo más temprano. Fue y me recogió a la casa donde mami, me monté en el motorcito, fuimos donde estaba el scout de Lomé de Nueva York, Eddy Toledo, gracias por todo. Sin usted no estuviera aquí en este momento ahora mismo. Fuimos donde Eddy, y ese fue el momento que decidimos que yo firmara con los meses de Nueva York. Empecé a abrir los ojos más. Yo dije, bueno, ya yo estoy en el camino. Ahora lo que falta es seguir hacia adelante, con disciplina, porque quiero darle un futuro mejor a mi familia. Pero es mi superhéroe, mi papá. Fue el que me inculcó lo que es la pelota. Es una de las personas que más amo en el mundo. Espero que esté bien, lo extraño muchísimo. Y como te dije, él me dio todo cuando prácticamente él no tenía nada.